En Urrao se llevó a cabo el 19º Festival de Teatro, una escena para la paz, una oportunidad más donde niños y jóvenes demostraron su potencial en el escenario. Hemos tenido muy buena acogida al público, buena participación de grupos independientes, de instituciones educativas, de los grupos de casa de cultura, también hemos tenido talleres, algo que nunca se dio antes en el festival. Este festival permitió también la integración, debido a que estudiantes de la zona rural se desplazaron a zona urbana a demostrar los frutos de un trabajo donde pusieron esfuerzo, disciplina y creatividad. Hicimos parte de la programación del Festival de Teatro 2022 acá en la Casa de la Cultura, alcanzamos a alcanzar nuestras expectativas, las de los chicos, que lo importante para ellos era venir, presentar acá en el pueblo, porque tenemos en cuenta que somos de la zona rural, ellos encantados y felices de estar acá en este lugar. Estamos felices de recibir tanta gente afuera que viene a apoyarnos, a entregar conocimiento y también ver que el talento de Urrao es grande y hay mucho que mostrar con respecto al teatro. Cada artista demostró todas las habilidades desarrolladas en cada clase de teatro en el transcurso del año, la expresión corporal, técnicas de voz, improvisación, análisis de texto, entre otras. Aparte de que se compartieron muchas sonrisas y lo mejor de todo, la satisfacción que deja el trabajar con amor y pasión.